La reforma educativa en Paraguay fracasó, la transformación no se pudo llevar adelante. ¿Cuál va a ser su política educativa? ¿Quién va a ser su ministro de educación? ¿Qué nos espera en ese ámbito en los próximos cinco años? Yo le planteé ser ministro de educación a Jorge Rolón Luna. Que ahora está como candidato a diputado por un partido, yo creo, en central. ¿Le aceptó la propuesta? No, no, no me aceptó. Un perfil de esa naturaleza, a veces pienso en otros muchachos que aún siendo de la comunidad LGTB, yo sé que son buenísima gente que no voy a decir su nombre para no ofenderlo acá. No solamente para el ministerio de educación, para otros cargos también que fueron mis compañeros en la Facultad de Derecho y los respetamos. ¿Usted está a favor de eliminar el ministerio de la mujer, el ministerio de la niña y la adolescencia? No, no, que se mantengan. Lo que sí estoy de acuerdo es en fusionar muchos ministerios. No sé si es el de la mujer, yo creo que no hay que mantener eso como el INDER, ¿no? Pero también sí hay que fundir en uno solo, por ejemplo, todo lo que hace medio ambiente. Tenemos el MADES, tenemos el Ministerio de Agricultura, tenemos el INFONA, tenemos el Ministerio de no sé qué historia. Eso se hizo solamente para ampliar el Estado paraguayo y dar más trabajo a los correligionarios. 140.000 de la Cúpula Colorado, 100.000 de la Cúpula Liberal y 70.000 del Frente Guazú. Esos son los políticos y ahí tienen su oro en las elecciones. Esas son sus estructuras. Para ellos no tienen estructura, yo lo que no tengo son cómplices y a nadie a quien le tengo que rendir cuenta. Ellos sí le tienen que rendir cuenta a sus estructuras. Y el tema de la educación, la educación se da en la casa, en las instituciones públicas se da la ilustración, que es otra cosa. Se va a llamar Ministerio de la Ilustración. La educación será en la casa y va a empezar por el parto natural y va a continuar por la gestación del niño, que dura dos años desde la concepción y van a tomar la teta de la madre en el trabajo donde fuere. Y aquel empresario que no me deja hacer eso, hasta luego, mariposa. 457.000 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años están fuera del sistema educativo de Paraguay. Generalmente tienen razones, básicamente es la pobreza, básicamente es el embarazo adolescente que obliga a las niñas a dejar las escuelas. ¿Qué va a hacer su gobierno para reinsertarlos, para retenerlos en el sistema educativo? ¿Reinsertarlos a qué sistema educativo? ¿Se dan cuenta cómo las palabras son? ¿Logran la perfidia? Reinsertarlos a la sociedad. ¿A qué sociedad le va a reinsertar? Vamos a volver a las escuelas. Vamos a los 500.000 niños. ¿Quiénes son esos 500.000 niños? Esos no son los hijos de los socios de la ARP. Esos no son los hijos de los dueños de los supermercados, los medios de la farmacia. Por supuesto, estamos hablando de sectores vulnerables de la sociedad. El pueblo paraguayo estamos hablando. No es vulnerable, es el que tiene la ira y la bronca. ¿Cómo los vamos a reinsertar el tema educativo? ¿Cómo? Que sean felices. Que sean felices desde chicos y que estén bien alimentados. Y el chico que está en una acera los vamos a llevar a una piscina semiolímpica que practique. Y de los millones que se roban en este país, vamos a dedicar a la nutrición de esos niños. ¿Ustedes saben cuántas platas se roban en este país? Se roban 10.000 millones de dólares al año. Los proveedores del famoso Estado. Los que fabrican bienes para el Estado. Ustedes, pues, se imaginan el 90% de la población. ¿Usted cree que durante su gobierno no va a tener corrupción? Porque no va a poder controlar absolutamente todo. ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que yo voy a tener vehículo de la presidencia de la república? ¿Usted cree que yo voy a tener combustible de la presidencia de la república? ¿Usted cree que yo voy a ganar más de 5 salarios mínimos? ¿Usted cree que a los parlamentarios yo les voy a pagar más de 5 salarios mínimos? ¿Usted cree que yo no me voy a subir a un micro? Yo vengo de ello, Estela. Yo mamé eso desde pequeño. Pero subiéndose a un micro usted no va a eliminar la corrupción. ¿Cómo lo va a hacer? La carona, que me venga un tipo. Acá se roba porque el presidente roba. Acá se roba porque el ministro roba. Andate por Singapur. Andate por El Salvador ahora. Señores, no va a haber olvido ni perdón. Les puedo asegurar, y aunque la vida me cueste.